Bueno amigos, pues ya volvemos a hacer otro video ahorita de tantos que hemos hecho hoy, 21 de marzo, en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahora nos vamos. Hola. Ahora nos vamos y como yo vengo llegando y ya las entradas y salidas ya están diferentes, mi esposa me va a dar un turno. Sí, pues ya nos vamos. Nos vamos, mi amor. A ver, dime, ¿a dónde vamos? Allá está la salida. Allá está la salida, ¿no es aquí? No, porque aquí hay unas como barritas que no puedes poner para mí. Entonces, la puerta 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Adiós, cuídense. Bueno, pues vamos. Las metas que nos han quedado, allá están los que están todos los transportes, camiones, taxis de la parte del aeropuerto y todo eso está correcto. Hay otra fina. Permiso, permiso. ¿Qué? Ya se organizó la gente. Eso es todo. Ya bien organizados todos. Vamos a dar aquí un pequeño recorrido. Está esta barrera. Y te dicen que te pasas por adentro. Entonces, esa barrera divide las puertas de aquel lado. Está el estacionamiento. Y ya por este lado están estas salidas. Son tres salidas. Si sales aquí, están ya las bases de taxis y todo eso. Ok, este... Híjole, es que si nos vamos, mi amor. No quieren conocer, ya conocen. Los alrededores se quejaron, además, no, no. No quieren ir a dar una vuelta y eso. Vamos a tratar de descansar en algún lugar. A tratar de descansar en algún lugar, mi rey. Vamos a encontrar algún lugarcito. Para que Sati coma. Yo cuando me di cuenta que no traigo el cargador. Ah, pues ahorita traigo cargadores, mi amor. ¿Qué, mi reina? ¿Qué? ¿Qué te va a encontrar? El cargador y lo enchufes. Te lo pegas a la lengua y te lo tapotas. Ay, pues sí. Mira esto. ¿Para qué crees que funcionará? ¿Será la información? Yo creo. Ah, miren, acá hay un módulo. Información. Joven, disculpe. ¿Viene el automóvil? No, no. ¿No? Ah, entonces tiene que escribir un correto de taxi. ¿Quieres que? No. No. Joven, una preguntota. Sí. Dice información. ¿Dónde está el presidente? ¿Ya se fue? No. Gracias. ¿Usted ya se fue? Bueno, vámonos para acá. Vamos a conocer por aquí. Allá arriba está todavía una megapachonga. A ver, papá. ¿Cómo le dejó? ¿Qué va a dejar en la piel? Una mujer, creo, de cabello marrón. Papi. Rojo, marrón. ¿Es eso? ¿Cómo le dejó de marrón? ¿Qué va a dejar en la piel? Y este. Y Joaquín. ¿Qué va a dejar en la piel? ¿Qué va a dejar en la piel? El que como que no quería que los niños estudiaran y eso. Y nada más los ponía a pegar. Ajá. Ese. Ah. Y decía. Nosotros somos buenos. Siempre tenemos la verdad. Viva Broso que dice la verdad. Están buscando y burlándose. Los otros. ¿Qué va a dejar en la piel? Y le dice. ¿Ustedes qué personaje está representando? Me dice. Por aquí. Que esa que como que. No quería que los niños estudien. Quería que jueguen. Les decía puras cosas bonitas. Para que ellos no se pusieran a trabajar. A estudiar obviamente. No se pusieran a ver tele, jugar y hacer lo que quieran. Ajá. Y dice. Y todos gracias a nuestro Dios. El dinero. El dinero. Así que. ¿Mande? ¿Podemos caminar por aquí o por ahí? Pero no. Usted te quiere sentarse a comer. Está en la puerta que lleva vuelta. Que no les da el sol. Pero están ocupadas. Vamos a ver por allá. Pero ahí está el sol, mi amor. No, que nos da el sol. Pero yo quiero ahorita morirme. No, pero sí se va a echar moscada. Vamos por acá. Creo que juega esa campilla. Adiós. 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 Cuídense mucho. Me da gusto que a pesar de que no esté transmitiendo en vivo, pero me alcanzan a ubicar y me saludan. Muchísimas gracias. Muchas gracias por saludarme. Gracias. 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 ¡Señorita! 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 ¡Señora de letrero! ¡Señora de letrero! Bueno, ya. Muy emocionada. ¿Señorita o güerita? ¡Güerita! Bueno, pero ustedes vieron más o menos el... ...pero si alcanzamos a ver el letrerito. ¡Aquí está! ¡Señorita! ¡Señora de letrero! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Ni que les voy a ensuciarte las manos, por favor! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! De aquí no puedes faltar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Youtubero! 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 ¡Bueno! ¡De todos modos! ¡Ahí lo vemos! ¡Muchas gracias! ¿Estoy pasando para salir? De este lado. Está en México en este lado. ¡Ah! ¿Ya está en México en este lado? ¡Ah! ¿Ya está en México en este lado? ¡Ah! ¿Ya está en México en este lado? ¡Sí! ¡Así caminando! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡ורה! ¡Toma tiempo! Es decir, ¡quemado! ¡Sí! ¡Ah! Pues, es que ayer estuve.. Sí, 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 es cierto. ¡Toma, me puedes viajar! ¡Bien! ¡estuve! este... ¡El vuelo estuvo bien padre! Me gusto porque... el piloto... Bueno, vamos en el avión y se empieza acomodar en la pista, ¿no? Entonces, empieza a caminar el avión y de repente, para agarrar, así ya viene el vuelo, agarra la curva para incorporarse a la pista entonces pues ahí va el avión y empieza a agarrar así la curva en el vuelo en el que fui de aquí para allá dio la curva el avión y se quedó así como que acomodado estacionado, esperando así como que algo, ya después empezó a acelerar y saló y aquí íbamos dando la vuelta y apenas dio la vuelta y le empezó a meter y así como que dices y luego levantó se ve que tenía mucha experiencia el piloto así como que agarró la curva y este hicimos fiesta, brindis estuvimos viendo ahí en el avión arriba, gritando, es un honor estar con obrador muy padre, al rato subo el video órale para verte, vale, vale hola 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 qué gusto verlas por acá sí, también a nosotros estamos viendo que de veras está muy padre venimos peleando la gente que no que no acepta que no viene ni siquiera a conocer está cuadrada completamente está cegada ¿se encontró gente de esa aquí? no, no, aquí afortunadamente no, veníamos platicando y la gente que no lo acepta mi hermano, mi hermano me trajo aquí en la mañana y él tenía la impresión de la bodega horrerano que decía en el mares hombre, venía fascinado me dice, está precioso o sea, le gustó mucho el lugar está enorme está muy muy bonito y grande y muy este ¿cómo se dice? tiene de todo moderno moderno de veras de todo no podemos decir que estamos atrasados estamos atrasados mentalmente la gente que sigue todavía redondo que sigue creyendo en las noticias bueno vimos a Laida Laida Sanzores ¡ah, órale! también sacamos un número y veníamos diciendo no hemos visto ningún youtuber le caminamos tantita y le dice la topeñita ¡mira! desde allí va ¡quién! ¡qué noticias! todavía no me... aprendo los nombres ¿no han visto a otro? ¿no he visto a otro? no, ya no he visto hay que entrar a ver ¿y por qué vas a entrar al evento? ¡ah! aparte llegamos tiene como que 20 minutos no tiene mucho tiempo entonces como yo quedé de verla a ella para que porque ella viene de la ciudad y yo vine a la gente y anoche nos pusimos de Ajaxo y ya nos vinimos de ella ¡qué bueno! la vi en Azteca y ya nos vinimos y ahí nos bajamos en este Ojo de Agua y de ahí los mixibus nos trajeron gratis hasta acá de Ojo de Agua de Ojo de Agua nos trajeron gratis no pagamos nomás pagamos el de Azteca a Ojo de Agua está padrísimo no, muy padre no para nada hay que hacer algo parecido a Texcoco un Texcoco algo parecido a esto para nosotros no, nada que ver no, está enorme ya me quedó me decían a ver Miki ¿por qué no vas a la EFA? digo es que si grabo por afuerita no se va a ver nada está está enorme ni porque subí el dron allá por afuera cuando viene la primera vez se vio algo y ahorita ya viendo hasta dónde entramos no, nunca íbamos a ver nada la entrada hasta acá son 10 kilómetros eso porque dice mi hermano ¿dónde te dejo? que hoy que preguntes ya dice a ver aquí vamos allá nos íbamos a bajar allá en la entrada no, pues aquí derecho y aquí derecho y aquí derecho ya cuando vimos ya dice mi hermano ya vamos de regreso y 10 kilómetros hasta acá de la entrada sí, veníamos nos hablamos mucho la otra palabra que se me fue es funcional está funcional para los que dicen que no que esto es un desastre de la entrada no es un aeropuerto bello funcional hermoso todo lo tiene así es de que estamos encantados encantadas de estar aquí y ahora todos se dieron cuenta que no hay ningún cerro alrededor no no que no hay ninguna bodega alrededor allá en Guadalajara sí, el cerro lo ve casi casi ahí donde está el número 7 se ve la montañota y sea caray y no pasa nada y no pasa nada no pasa nada pero bueno entonces ahí vamos a estar ¿sale? claro que sí mucho gusto gracias por venir te regalo lo que quieras no pasa nada no pasa nada Gracias.